A vuestra salud Y podríais decir ahora mismo José Ra, pero eres gilipollas Bebe Y después le das a grabar, ¿no? Yo es que soy así Y así empezamos el vídeo con Con una intro to guapa Que José Ra bebiendo Té de este del Mercadona ¿Veis? Trampas, sí que hay trampas Ha sido muy grave, la verdad Veo muchísimos puntos rojos ¿Esto salta? Sí, saltan ¿Por qué ahora sí y antes no? No lo entiendo Pero bueno, lo necesitamos Yo creo que vamos bien con el equipo que llevamos No voy a pillar al A este, al Al explorador Pero hombre, mercenario ¿Soy del reino? Mercenario Mercenario Mario. Vale, si esto es por aquí voy a... ya sé que en el vídeo anterior cuando hicimos... o en el anterior anterior, cuando hicimos lo de trepar a la torre y tal, ya estuvimos explorando todo y yo creo que no nos hemos dejado nada. Pero como nos dan experiencia guapa por si acaso resulta que sí, que nos hemos dejado algo Pues voy a tirarle bombillas o qué Pero si lo he matado yo Mira, mira, ¿veis? Como sí que tiene su recompensa Vale, solo oro, me hemos pillado I'm the best Boom Muy bien Ya sabéis, ir explorando cuando juguéis a este juego ir explorando todo bien Porque fíjate que yo antes he procurado ir explorando realmente Pero fíjate, a lo mejor había algún lado ahí o algo Mira, mira, volvemos al mismo sitio porque habíamos venido por aquí o sea que Bien Estaremos más o menos a la mitad todavía, ¿no? Del nivel 1 Voy a grabar ahí Por cierto, no es que sean las 5 y pico de la mañana que podría ser conociéndome Mira tú, no sería la primera vez Ese es el tiempo de juego que llevamos 5 oracas llevamos ya de Barstail Y parece que llevo 5 minutos En serio Este juego es súper adictivo Súper divertido Y lo que os recomiendo es que lo juguéis vosotros también que toméis vosotros las decisiones Por cierto, si tenéis alguna sugerencia en cuanto a talentos, etc Pues más que bienvenidas Me encanta vuestra opinión Me encanta crecer con vosotros Ahí va Piedra Me cago en la fruta Si se la ha comido entera también Pero muchacha I'll put a spell on you I'll put a spell on you Oh, guay Esto está relativamente limpio Eso es bien Vale, aquí tenemos una de las dificultaciones Vale, si por aquí salimos Voy a salir directo ya o qué No me estoy con Con mierda Nada, voy a salir Voy a salir y los últimos mobs ya no me los limpio Bueno, pues ya estamos fuera de la torre y a ver qué nos encontramos que esa es otra Aquí había un montón de lobetes Ahora hay druidas Los druidas no eran buenos Me han limpiado la pava, eh Chino Nos Ah, vale Esto depende de como Lo tires, así es el poder que hace Mira, vamos a tirar uno de nivel 2 Fíjate, ya verás Una curación rápida Que curaremos también al mercenario Soy del reino, que está jodidito Hostia, no, ya había muerto Mierda Venga, ataquemos Hacen parry estos también Claro, por eso hago miss Porque me dan para la flecha Los cabrones Nos quedaba poco El dueñazo mete ese hechizo, ¿no? Madre mía Si se la ha cargado De una toña, ¿eh? Por lo menos tenemos bastante Mana todavía Oh, ya Vale 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 Mana no ha muerto, por lo menos La hechicera Bueno, esta vez te lo estás ganando Va Vale Vale, como veis esto está abierto De la otra vez que hemos pasado por aquí O sea que no Está bien explorar por si acaso Que ya me conocéis Que fijaros como antes Se nos han escapado un par de cosillas Pero Por norma general Bastante Bastante bien Limpio lo dejo Las cosas como son Más que mi cuarto Que está lleno mierda De parte Hostia, espérate Que ahora es el mapa este Bien Bien Bonita esta Killwalk Ahora La ha cortado la cabeza Mira que caña Y eso que son Que animales son esos Vamos a guardar la partida Lo primero Vamos a guardar la parte Bueno Una vez más Te lo está ganando Va Hehehe Bueno Vamos a dejar la ciudad limpia Estuvo mal Y voy a guardar de nuevo Por si acaso Esto ya sabéis Que nunca se sabe Yo me acuerdo En los juegos De estos antiguos Que teníamos El F5 era para El guardado rápido Y el F6 para cargado rápido Y vamos Era dar a un paso Y darle a F5 Vale Voy a poner una cota de Maya Se respawneará Cuando salgamos otra vez I'm sorry You've obviously Wandered into What you believe To be the local tavern That is down the Can I let's see it Let's have a look At your armour then You want armour Who do Hmm I'm intrigued This chainmail Is the best armour Money can buy And more than Your money can buy I'm afraid More than you need Anyway Unless of course You're on some sort of Quest to save the world Yeah Take that off Your hands Whoever you robbed To get this Show me your swords And flails We sell only The finest melee weapons Here Much too expensive For you Can you tell me About this I see you find The claymore Beautiful isn't it I suppose it's okay For you to admire From a distance A very powerful Two-handed sword Elegantly decorated But it hardly fits Your attire And your purse Even less I'm sure Take that off Your hands Oh I'm impressed Who would have imagined You could afford something That didn't come off The bargain rack I could use A new melee weapon We sell only The finest melee weapons Oh we have Interesting Oh yes A dirk How quaint Not much protection I'll take it I suppose we need To sell these to someone This won't do you much good But one can afford What one can afford Everything is currently Out of stock Please leave See you old man What misión Lleva Este Everything is currently Out of stock Please leave See you old man Vale El Claymore Es para dos manos Este para Dual Whale Y el Flay Vale Pues vale Seguimos Seguimos con nuestro Arco de momento A ver si Respaunean Respaunean Yo creo que sí Que han respawneado Voy a A la misión Directamente Hey Bob Bob What the hell Happened here Some idiot Spilled the blood Of an animal In the ring Of the Nuklevy With the ring Desecrated The Nuklevy Has risen To spread Death and Destruction Idiot Might be a bit Strong Not strong Enough If you ask Me We'll agree To disagree On that one I don't Think you Understand The Nuklevy Is the Harbinger Of doom That Lack Wit Has doomed Us all We must Leave town Immediately If we Hope To survive Exactly What I Was thinking Kalei Said something About a Mountain Pass Leading To the Tower Oh The Pass We'll Never Make it Through This Time Of Year Too Cold We Might Trade Going Through The Old Viking Tombs Under The Mountains We'll Need Something From The Tombs In Any Case Viking Tombs I Don't Mean To Sound Negative But That Does Sound Rather Unpleas No Trust Me What Could Go Wrong Mirage Bove Don't Die Until You Can Tell Me The Location Of The Tomb I Mean Until I Can Get You Help The Mountain Pass Is Is I Knew It Perfect The Little Chwerp Goes And Dives On Me Not A Nice Thing To Say To Someone On Their Death Bed Sorry Now Be Respectful I'm Trying To Help You I Only Have So Much Life Left In Me To Get Out So Many Words So I Don't Think I'm Asking Too Much Don't You Agree I'm Sure Most People Would Glad You Understand Now The Mountain Pass Is Oh Okay That Was A Little Dramatic Wait I'm Not Done Yet Come Closer Got It What It Passed Between Poor Deceased Both And The Bard Was Anyone Guess He Asked Me To Get My Knee Off His Chest Then He Told Me The Location Of The Mountain Pass I Am My Way Que Bueno En Serio Me Encanta El Dialogo Almost Ok Good luck With That The Bard Headed To The Mountain Pass Leaving Bove To Die A Slow Painful Death Who's Going To Notice One Less Bove Vale Vale Voy a Hostia No puedo salir Por aquí Igual podemos Pasar Por el Por aquí O Está Cerrado Está Cerrado También No podemos Ir a la A la Granja No No podemos Ir a la Granja Voy a guardar En uno Nuevo No 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 ¿No podemos ir a matar al Nebel Klikliklikli este? ¡Suscríbete! 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 A ver si lo limpiamos todo ¡Suscríbete! 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 Verás A ver, espera, espera ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué nos atacan? Sobre todo, ¿por qué no tienen unas hostias tan gordas? Oh, that looked painful Vale Nos curamos un poquito How do you like that, Park? Oh, that needs cracking Madre mía, la verdad es que meten Todo chungo esto, eh ¿Los golpes esos son en el juego o son aquí fuera? Vale, es en el juego No 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 por qué se mete todo el mundo con nosotros si nosotros queremos cantar canciones y treginarnos a buenas muchachas o muchachas en general no hace falta que sean buenas ni estén buenas a ver be healed ready to scrap vamos vale que viene, que viene, que viene I'M THE BEST esto de cargarse a un pueblo entero no sé, no lo veo yo muy ético, ¿verdad? ni moral how do you like that, bard? vale 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 no hay nada en este pico yo esperaba encontrarme un cofre o algo pero no mira como sube la experiencia no hay nada en este junte vale 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 dice vale ¿Pero qué he hecho yo a Fistón? ¡Pero qué he hecho yo a Fistón! No sé qué habremos hecho en Fistón, pero el caso es que nos están cogiendo Vale, nada, por ahí Bueno, por lo menos nosotros hemos cumplido y hemos explorado todo lo que teníamos que explorar Vale, vamos a entrar en Fistón Debería guardar antes por si acaso Adiós, ¿y este? Voy a hacer una cosa Vale, a estos no les podemos atacar Bueno, estamos en Fistón Que parece un pueblo vikingo, o sea que estamos por el buen camino, ¿no? De lo de las ruinas vikingas Las tumbas ¿Qué pasa, taberineros? No, 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 no... No, no, no... Estas son cosas de las aventuras anteriores No, 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 no... No hay nadie que se preocupen Pero a ti mismo por eso Al menos muchos de los vikingos han salido Y han estado sacando En la ciudad Quizás Van a entrar Y nos salvar Estoy seguro de que van Creo que me lo mejor irá Sí, me parece que sí Después de habernos limpiado Toda la... Toda la... A los que estaban ahí Haciendo la... El asedio Finstown Vale, pues voy a hacer una cosa A ver... This is the good life This is the good life If only Uncle Ruffin could be here Ah... Ah, well... Another drink on his name Upon the edge of town was a makeshift prison camp with crude ramshackle walls that held captive the once proud people of Finstown These prisoners had little chance against the well-armed Vikings but the Bard could pick up a bit of goodwill if he helped them with their dilemma At this point the Bard needed as much goodwill as he could muster Our hero came across a building guarded by two burly Vikings Even the Bard concluded that there must be something of value in the building especially now that I just said it out loud Look, Carl it's the Bard I thought it'd be taller Best be on your way, Bard You're not allowed in here Don't make us hurt you Stay back Don't make us kill you Vale O sea que nos hemos limpiado a la gente buena de Finston que estaba aquí esperando para recuperar su pueblo Bueno, pues nada Voy a guardar la partida y lo voy a dejar aquí Muchísimas gracias de verdad por acompañarme Espero que lo estéis pasando genial Yo la verdad es que sí me lo estoy pasando ¡Pipa! Voy a cinco horas y media llevamos grabadas Neh Casi nada lo del ojo Eh Voy a tomarme un descanso Voy a dormir una miaja y todas esas cosas y ya continuaremos más adelante a ver si me da tiempo a tener estos vídeos subidos antes de que sea tiempo de publicarlos En fin que muchas gracias de verdad de todo corazón por haberme acompañado a los que me acompañéis en esta serie ya sabéis arriba a la derecha tenéis el playlist completo a la izquierda el botón para suscribiros ahí tenéis la mi como encontrarme en las redes sociales y abajo en la descripción tenéis el enlace para pillar el jugo baratito un euro y algo creo que costaba en G2 así que muchas gracias una vez más y nos vemos siempre que vosotros queráis en el próximo vídeo ¡Chao, chao!